Muy buenas de nuevo mis queridas amigas y amigos, vamos a empezar aquí con el libro que habéis votado, el de Hércules Poirot investiga, que como veis en la imagen ha estado muy ajustado, de hecho ha habido ahí dos o tres remontadas, así que bueno, si os parece bien para la próxima leeremos Testigo de Cargo, sin que haya votaciones ni nada, leeremos ese libro directamente, que también es de relatos cortos. Y como es la primera lectura del libro también me toca presentarme para quien no me conozca, yo soy Ezequiel y espero que te gusten las lecturas y el contenido, que además si vas a la página de inicio del canal, en la pestaña de listas encontrarás todos los libros que hay. Cada lista es un libro y además si sigues la lectura desde ahí te saltarán los capítulos del libro uno detrás de otro en orden. Y bueno, si te gusta, pues espero ganarme tu me gusta y tu suscripción, que ya sabes que es gratis y además a mí me ayuda muchísimo. Y ahora sí, vamos a por el primer relato corto, que son historias contadas por el amigo y compañero de Poirot, Hastings. ¡Vamos allá! La aventura de la estrella del oeste Me encontraba ante una de las ventanas de la residencia de Hércules Poirot, contemplando la calle. Es sumamente curioso, dije de pronto conteniendo el aliento. ¿El qué, mon ami? Preguntó Poirot, plácidamente desde las profundidades de su cómoda butaca. Dedúzcalo usted de los hechos siguientes. Aquí viene una joven elegantemente vestida. Sombrero de última moda y magníficas pieles. Se acerca lentamente mirando todas las cosas al pasar. Sin que ella se dé cuenta, la van siguiendo tres hombres y una mujer de mediana edad. En este momento acaba de unirse a ellos un chico de esos que hacen recados, que la señala con el dedo al mismo tiempo que gesticula. ¿Qué drama están tramando? ¿Acaso ella es una delincuente y sus seguidores unos detectives dispuestos a detenerla? ¿O son unos canallas a punto de atacar a una víctima inocente? ¿Qué dice nuestro detective? El gran detective, mon ami, escoge como siempre el camino más fácil, verlo por mí mismo. Y mi amigo vino a reunirse conmigo junto a la ventana. Al cabo de un minuto, un rey ha regocijado. Como de costumbre, se ha dejado usted llevar de su incurable romanticismo. Esa es la señorita Mary Marble, la estrella de cine, a quien sigue un enjambre de admiradores que la han reconocido. Y, en passant, mi querido Hastings, ella se da perfecta cuenta de ello. Me eché a reír. De modo que todo queda explicado. Pero no tiene prueba de ellos, Poirot. Ha sido solo resultado de la identificación de la estrella. Enverité. ¿Y cuántas veces ha visto usted a Mary Marble en la pantalla, mon cher? Reflexioné. Una media docena de veces. Yo una. No obstante, a simple vista la reconozco. ¿Usted no? ¿Está tan cambiada? Repliqué con voz débil. ¡Oh, sacré! Exclamó Poirot. Es que esperaba verla paseando por las calles de Londres con sombrero de cowboy. O descalza y con muchos tirabuzones. Como una colegiala irlandesa. Hay que fijarse siempre en lo esencial. Recuerdo el caso de la bailarina Valerie Sinclair. Yo me encogí de hombros, ligeramente molesto. Pero consuélese, mon amí. Dijo Poirot calmándose. Todos no pueden como Hércules Poirot. Lo sé muy bien. La verdad es que no conozco otra persona que tenga mejor opinión de sí misma. Repliqué entre divertido y contrariado. ¿Y por qué no? Cuando uno es único, lo sabe. Y otros comparten esta opinión. Incluso la señorita Mary Marvel, si no me equivoco. ¿Qué? Sin duda alguna, viene hacia aquí. ¿Cómo lo sabe? Es muy sencillo. Esta calle no es aristocrática, mon amí. No hay en ella ni médicos ni dentistas. Y mucho menos un peluquero de fama. Pero sí, un detective de última moda. Uy, amigo mío. Es cierto. Estoy de moda. Soy le dernier cri. Unos dicen a otros. ¿Comen? ¿Has perdido tu pluma de oro? Debes acudir al belga. Es maravilloso. Todo el mundo recurre a él. ¡Cougue! Y vienen. ¡Amanadas, mon amí! ¡Con los problemas más tontos! Sonó el timbre. ¿Qué le he dicho? Esa es la señorita Marvel. Y como de costumbre, Baró tenía razón. Tras un corto intervalo, la estrella del cine americano fue introducida en la habitación y los dos nos pusimos en pie. Mary Marvel era, sin duda alguna, una popular artista de la pantalla. Había llegado hacia poco a Inglaterra acompañada de su esposo, Gregory R. Rolfe, también artista de cine. Su matrimonio se efectuó un año atrás en los Estados Unidos, y aquella era su primera visita a Inglaterra. Le ofrecieron una gran recepción. Todo el mundo se volvió loco por Mary Marvel, sus maravillosos trajes, sus pieles, sus joyas, y entre todas estas, por un gran diamante apodado para hacer juego con su poseedora, Estrella del Oeste. Mucho se había escrito acerca de esta joya, cierto y falso, y se decía que estaba asegurada por la enorme cifra de 50.000 libras. Miss Marvel era menuda y esbelta, muy rubia y aniñada, con unos ojos azules grandes e inocentes. Puarot le acercó una silla y ella comenzó a hablar enseguida. Es probable que me considere usted muy tonta, me sé Puarot, pero Lord Cronshaw me decía ayer noche lo maravillosamente que aclaró el misterio de la muerte de su sobrino, y quise conocer su opinión. Tal vez sea una broma tonta, etc., dice Gregory, pero me tiene muy preocupada. Hizo una pausa para tomar aliento y Puarot la animó a proseguir. Continúe, madame, comprenda, aún no sé de qué se trata. Pues de estas cartas. Mary Marvel abrió su bolso, del que extrajo tres sobres que entregó a Puarot, y que éste estudió cuidadosamente. Papel barato. El nombre y la dirección cuidadosamente escrito con letra de imprenta. Veamos la carta. Y abrió el sobre. El gran diamante, que es el ojo izquierdo del dios, debe ser devuelto al lugar de donde vino. La segunda carta estaba redactada exactamente en los mismos términos, pero la tercera era más explícita. Ya ha sido advertida y no ha obedecido. Ahora el diamante le será arrebatado. Cuando llegue el plenilunio, los dos diamantes, que son los ojos derecho o izquierdo del dios, deberán ser devueltos. Así está escrito. La primera carta la consideré una broma, explicó Mary Marvel, pero cuando recibí la segunda empecé a preocuparme. La tercera llegó ayer, y me pareció que, después de todo, aquello podía ser más serio de lo que yo había imaginado. Veo que no llegaron por correo. No, fueron traídas a mano, por un chino. Eso es lo que me asusta. ¿Por qué? Porque Gregory compró esa piedra a un chino hace unos tres años, encontrándose en San Francisco. Veo, Madame, que el diamante a que hacen referencia es... En la estrella del oeste, dijo Miss Marvel. Eso es. Gregory recuerda que existía cierta historia relacionada con esa piedra. Pero el chino no quiso darnos ninguna información. Gregory dice que parecía muy asustado, y con una prisa enorme por deshacerse de él. Solo pidió la décima parte de su valor. Fue el regalo de boda que me hizo Gregory. Poirot asintió pensativo. Esa historia refleja un romanticismo casi increíble. Y no obstante, ¿quién sabe? Por favor, Hastings, deme mi almanaque. Yo obedecí. Voyons, dijo Poirot volviendo las hojas. ¿Cuándo hay luna llena? Ah, el próximo viernes. Es decir, dentro de tres días. Bien, Madame. Pam, usted me pide consejo y voy a dárselo. Esta belle histoire puede ser una broma. O puede que no. Por consiguiente, le aconsejo que deje el diamante bajo mi custodia hasta después del próximo viernes. Entonces, podremos dar los pasos oportunos. Una ligera nube ensombreció el rostro de la actriz al replicar contrariada. Me temo que sea imposible. Lo lleva consigo, ¿bien? Poirot la observaba fijamente. La joven vaciló un momento y al fin introdujo su mano por el escote de su vestido y sacó una larga cadena. Inclinóse hacia delante abriendo la mano y en su palma brilló una piedra de fuego blanco, exquisitamente montada en platino. Poirot contuvo el aliento y lanzó un prolongado silbido. ¡Hepatán! murmuró. ¿Me permite, Madame? Y tomando la joya en su mano, la observó cuidadosamente. Y al cabo la devolvió con una ligera reverencia. Una piedra magnífica, sin un defecto. ¡Oh, Saint-Tonnerre! ¿Y usted la lleva, comme ça? No, no. En realidad tengo mucho miedo, Monsieur Poirot. Por lo general lo tengo encerrado en mi joyero. ¿Qué guardo en la caja fuerte del hotel? Nos hospedamos en el Magnificent, ¿sabe? Lo he traído solo para que usted lo viera. ¿Y lo dejará bajo mi custodia, ne sepá? ¿Seguirá el consejo de Papa Poirot? Pues verá usted. Ocurre lo siguiente, Monsieur Poirot. El viernes vamos a ir a Jarlay Chase para poder pasar unos días con Lord y Lady Jarlay. Sus palabras despertaron un vago eco de recuerdos en mi memoria. Ciertos comentarios. ¿Cuáles fueron? Unos años atrás, Lord y Lady Jarlay habían ido a los Estados Unidos y su señoría estuvo derrochando dinero con ayuda de varias amiguitas. ¿Pero hubo algo más? Más chismes relacionados con Lady Jarlay y un artista de cine en California. Vaya, el nombre acudió a mi mente con la velocidad del rayo. Claro, si no fue otro que Gregory R. Rolf. Voy a comunicarle un pequeño secreto, Messie Poirot. Continuó Mary Marvel. Estamos en tratos con Lord Jarlay. Hay cierta posibilidad de que nos deje filmar una película en el castillo de sus antepasados. ¿En Jarlay Cat Chase? Exclamé interesado. Vaya, es uno de los lugares más bonitos de Inglaterra. Miss Marvel asintió. Supongo que es el auténtico castillo feudal que necesitamos. Pero exige un precio muy elevado y, claro, no sé todavía si llegaremos a un acuerdo. Por más que agregue a mí siempre nos gusta combinar los negocios con el placer. Pero, le ruego que me perdone si le parezco pesado. Sin duda alguna es posible ir a Jarlay Chase sin necesidad de que lleve consigo el diamante. Una mirada astuta y dura veló los ojos de la señorita Marvel haciendo desaparecer su aire infantil. De pronto pareció mucho mayor. ¿Quiero lucirlo allí? Cierto que hay joyas muy famosas en la colección de los Jarlay. Dije yo de pronto. ¿No hay también entre ellas un gran diamante? ¿Eso es? Replicó Mary Marvel. Oí que Poirot murmuraba entre dientes. Luego dijo en voz alta con su acostumbrada habilidad y ojo crítico, que él llamaba psicología. Entonces, sin duda alguna, usted ya conocerá a Lady Jarlay. O tal vez su esposo la conoce. Gregory la conoció hace tres años, cuando estuvo en el Este. Dijo Mary Marvel, y tras vacilar un momento, agregó. ¿Algunos de ustedes han leído alguna vez la revista Comentarios Sociales? Lo digo porque en el número de esta semana aparece un artículo sobre joyas famosas. Y en realidad, es bastante curioso... Se interrumpió. Yo me puse en pie, y acercándome a la mesa que había al otro lado de la estancia, volví con la revista en cuestión. Ella buscó el artículo, que empezó a leer en voz alta. Entre otras piedras famosas puede incluirse la estrella del Este. Un diamante que pertenece a la familia Jarlay. Un antepasado del actuar Lord Jarlay la compró en China. Y se dice que tiene una romántica historia. Según la cual, ese diamante fue en un tiempo el ojo derecho de un dios. Otro diamante exactamente igual de forma y tamaño, formaba el ojo izquierdo. Y la leyenda dice que también esta joya será robada al correr el tiempo. Un ojo irá al este y el otro al oeste, hasta que vuelvan a encontrarse de nuevo. Y entonces, ¿volverán triunfalmente al dios? Es una coincidencia curiosa que exista actualmente una piedra que corresponde exactamente a la descripción mencionada y que se conoce por el nombre de Estrella del Oeste, y que es propiedad de una célebre estrella de cine, Miss Marvel. Sería interesante poder comparar las dos piedras. Me quedé de una pieza. ¡Epatán! Murmuró Poirot. ¿Y no tiene miedo, madame? ¿No es supersticiosa? ¿No teme reunir a esos dos gemelos y que parezca un chino y... ¡Hey, presto! Se los lleve a China. Su tono era burlón, pero yo creí descubrir cierta seriedad en el fondo. Yo no creo que el diamante de Lady Jarley sea tan bonito como el mío, dijo Lady Marvel, pero, de todas formas, quiero comprobarlo. Lo que iba a decir Poirot nunca lo supe, pero en aquel momento se abrió la puerta y un hombre de gran atractivo penetró en la estancia. Desde sus rizosos y ensortijados cabellos negros hasta las puntas de sus zapatos de charol era un héroe dispuesto para el romance. Dije que vendría a buscarte, Mary, explicó Gregory Rolfe, y aquí estoy. Bien. ¿Qué dice Monsieur Poirot a nuestro pequeño problema? ¿Que se trata solo de una broma, como yo digo? Poirot sonrió al actor y para ello tuvo que alzar la cabeza, debido a su gran altura. ¿Broma o no broma, señor Rolfe? Dijo secamente. He aconsejado a Madame que no lleve esa joya el viernes a Charlie Chase. Estoy de acuerdo con usted. Lo mismo dije yo. ¿Pero qué quiere? Es mujer y no puede soportar la idea de que otra mujer la desbanque en cuestión de joyas. ¡Qué tontería, Gregory! Dijo Mary Marvell enrojeciendo. Poirot encogióse de hombros. Madame, ya le he advertido. No puedo hacer más. Se finí. Y les acompañó hasta la puerta. ¡Oh, lalá! Observó al volver. ¡Estoy de femme! El buen marido ha dado en el clavo. ¡Tout de mem! Pero no ha tenido tacto. En absoluto. Le hice partícipe de mis vagos recuerdos y asintió vigorosamente. ¿Eso pensé yo? De todas formas, hay algo raro en todo esto. Con su permiso, monamí, iré a tomar el aire. Esperé a que vuelva. Se lo ruego. No tardaré. Estaba semidormido en mi butaca cuando la patrona llamó sabemente a la puerta y acto seguido asomó la cabeza. ¿Es otra señora que quiere ver al señor Poirot? Le he dicho que había salido. Pero pregunta cuánto puede tardar en volver y que ella viene del campo. Oh, hágala pasar aquí, señora Murchison. Quizá yo pueda servirla en algo. Al cabo de unos minutos, era introducida en la habitación y el corazón me dio un vuelco al reconocerla. La fotografía de Lady Jarley había aparecido demasiado a menudo en las revistas de sociedad para que me fuera desconocida. Siéntese, Lady Jarley. Le dije acercándole una butaca. Mi amigo Poirot ha salido, pero sé con certeza que no tardará en regresar. Tomó asiento, dándome las gracias. Era una mujer muy distinta de Mary Marvel. Alta, morena, de ojos centelleantes y un rostro pálido y altivo. No obstante, había cierta tristeza en la línea de sus labios. Sentí el deseo de aprovecharme de la ocasión. ¿Por qué no? En presencia de Poirot siempre encontraba dificultades. Nunca lograba lucirme. Y pese a todo, no existe la menor duda de que yo también poseo dotes detectivescas muy acentuadas. Me incliné hacia adelante siguiendo un impulso repentino. —Lady Jarley —dije— sé por qué ha venido. Ha estado recibiendo cartas anónimas en las que se le amenaza con robarle el diamante. No existía la menor duda de que el disparo había dado en el blanco. Me contempló con la boca abierta y el color desapareció de sus mejillas. —¿Lo sabe usted? ¿Cómo? Sonreí. Siguiendo un proceso lógico. Si Mary Mervey la ha recibido cartas advirtiéndola. —¿Miss Marvel? ¿Ha estado aquí? Acaba de marcharse. Como iba diciendo, si ella, como poseedora de uno de los diamantes gemelos, ha recibido una serie de avisos misteriosos, a usted, como propietaria de la otra piedra, tiene que haberle ocurrido lo mismo. Ve lo sencillo que es. —¿Entonces estoy en lo cierto respecto al particular? ¿Ha recibido también extraños mensajes? Por un momento vaciló como si dudara en confiarse a mí. Al fin, inclinó la cabeza, como se asintiera, y sonrió. —¿Eso es? Me confirmó. —¿Los suyos fueron llevados también a mano por un chino? —No. Llegaron por correo. —Pero dígame, entonces, ¿la señorita Marvel ha recibido también? La puse al corriente de la visita de Miri Marvel y me escuchó con suma atención. —Todo concuerda. Mis cartas son un duplicado de las suyas. Es cierto que llegaron por correo, pero van impregnadas de un extraño perfume, algo parecido al de las pajuelas que los orientales queman ante sus ídolos, que enseguida me hizo pensar en Oriente. —¿Qué significa todo esto? —Meneé la cabeza. —¿Esto es lo que debemos averiguar? —¿Las lleva consigo? —Tal vez podamos averiguar algo por el matasellos. —Desgraciadamente, las he destruido. —Comprenda. —De momento, las consideré una broma tonta. —¿Puede ser cierto que alguna banda china trate de recobrar los diamantes? —Parece fantástico. —Repasamos una y otra vez los hechos sin que consiguiéramos esclarecer el misterio. Al fin, Lady Jarley se puso en pie. —La verdad es que no creo necesario aguardar a Messie Poirot. —Usted puede contárselo todo, ¿no es cierto? —Muchísimas gracias. Muy reconocida. —Señor. —Vacilaba con la mano extendida. —Capitán Hastings. —Claro, ¡qué tonta soy! —Usted es amigo de los Cavendish, ¿no? —Fue Mary Cavendish quien me ha recomendado a Messie Poirot. Cuando regresó mi amigo, disfruté contándole lo ocurrido durante su ausencia. Me interrogó bastante contrariado. para conocer los detalles de nuestra conversación. Y pude convencerme de que le disgustaba en no haber estado presente. También imaginé que estaba ligeramente celoso. Se había convertido en una costumbre en él el despreciar constantemente mis habilidades. y creo que le fastidiaban a encontrar el menor motivo de crítica. Interiormente, yo estaba muy satisfecho de mí mismo, aunque traté de ocultarlo por temor a irritarle. A pesar de sus rarezas, apreciaba mucho a mi singular amigo. —¡Bien! —dijo al fin con una extraña expresión en su rostro. El plan sigue adelante. —¿Quiere pasarme ese libro sobre los pares que hay en ese estante de arriba? Fue volviendo hojas. —¡Aquí está! —Jarley, décimo vizconde. Sirvió en la guerra sudafricana. —Tut sanapá d'importance. Casó en 1907 con Maud Stopperton, cuarta hija del tercer balón Cotterill. —¡Hm! ¡Hm! ¡Hm! Tuvieron dos hijas, nacidas en 1908 y en 1910. ¡Clubs, residencias! ¡Voilá! Esto no nos dice gran cosa. Pero mañana por la mañana ya veremos a este milord. —¿Qué? —Sí, le he telegrafiado. Pensé que se había lavado las manos en este asunto. No actuó en representación de Miss Marvel, puesto que rehusa seguir mi consejo. Lo que haga ahora será mi propia satisfacción. —La satisfacción de Hércules Poirot. Decididamente, tengo que meter bafa en este asunto. —Y tranquilamente, telegrafía a usted a Lord Jarley para que venga a la ciudad solo para su propia conveniencia. A él no le agradará. —O contraer. Si le conservo el diamante de la familia, deberá estarme agradecido. —Entonces, ¿cree usted realmente que existe la posibilidad de que se ha robado? —Casi seguro, replicó Poirot. Todo lo indica. —¿Pero cómo? Poirot detuvo mis preguntas con un ademán resignado. —Ahora no, se lo ruego. —No me confunda y observe que ha colocado mal el libro sobre los pares. Fíjese que los libros más grandes van en el estante de arriba, luego los que le siguen en tamaño en el siguiente, etcétera, etcétera. Así se tiene orden, método, como le he dicho tantas veces. —Exacto, me apresuré a contestar, poniendo el volumen en su lugar correspondiente. Lord Jarly resultó ser un deportista alegre, de voz potente y rostro sonrosado, con una afabilidad y buen humor que le hacía sumamente atractivo y que compensaba cualquier falta de mentalidad. —Este es un asunto extraordinario, Messie Poirot. No logramos sacar nada en claro. Parece ser que mi esposa ha estado recibiendo una serie de extrañas misivas, al igual que la señora Marvel. ¿Qué significa esto? Poirot le alargó el ejemplar de los comentarios sociales. En primer lugar, mi Lord, quisiera preguntarle si esos factores son exactos. El par lo tomó en sus manos y su rostro se ensombreció a medida que iba leyendo. —¡Cuánta tontería! exclamó. No hay ninguna historia romántica relativa al diamante. Creo que procede de la India, pero nunca oí hablar ni una palabra de ese dios chino. Sin embargo, esa piedra se la conoce por Estrella del Este. —Bien, ¿y qué? Poirot sonrió sin replicar directamente. —Lo que quisiera pedirle, mi Lord, es que se pusiera usted en mis manos. Si lo hace sin reservas, tengo la esperanza de evitar la catástrofe. —¿Entonces usted cree que hay algo de verdad en las absurdas leyendas? —¿Hará usted lo que le pido? —Claro que sí, pero... —Bien. —Entonces permítame que le haga unas preguntas. —¿Este asunto de Charlie Chase está, como usted dice, ya arreglado entre usted y el señor Rolf? —Oh, se lo contó él, ¿verdad? —No, no hay nada en concreto. Vaciló y la rojez de su rostro se acentuó. —Prefiero arreglar primeramente este asunto. —He hecho muchas tonterías en muchos sentidos, me sé Poirot, y estoy en deudas hasta las orejas, pero deseo rehabilitarme. Quiero mucho a mis hijos y quiero arreglar las cosas y poder vivir en mi antigua casa. —Geoffrey Rolf me ofrece mucho dinero, lo bastante para poder levantarme. No quisiera hacerlo. Aborrezco la idea de que toda esa gente se meta en mi castillo, pero tendrá que ser así, a menos... —Se interrumpió. Poirot le miraba de hito en hito. —Entonces tiene otra solución. —¿Me permite que trate de adivinarla? ¿Vender el Estrella del Este? —Lors Jarley asintió. —Eso es. —Ha pertenecido a mi familia durante varias generaciones, pero no siempre. No obstante, es muy difícil encontrar comprador. —Hoffberg, el hombre de Hayton Garden, está buscando un posible comprador. —Pero si no lo encuentra, para pronto será mi ruina sin remedio alguno. —Una pregunta más, permete. —¿Con cuál de los dos planes está de acuerdo su esposa, Lady Jarley? —Oh, ella se opone a que vendamos la joya. —Ya sabe usted cómo son las mujeres. Ella prefiere que llegue a un acuerdo con los artistas de cine. —Comprendo, replicó Poirot, y tras permanecer unos instantes sumido en sus pensamientos, se puso bruscamente en pie. —¿Regresa usted enseguida a Jerley Chase? —Bien, no diga una palabra a nadie. —¿A nadie? —Recuérdelo. —Pero espérenos allí esta tarde. —Llegaremos poco después de las cinco. —De acuerdo, pero no comprendo. —Sanapad importance, replicó Poirot cortésmente. —¿Querrá usted que le conserve su diamante? —Ne sepa. —Sí, pero... —Entonces, hasta haga lo que le digo. Y el noble, triste y asombrado, abandonó la estancia. —Eran ya las cinco y media cuando llegamos a Jerley Chase y seguimos al impecable mayordomo hasta el vestíbulo con antiguos frisos de madera y fuego de llamas oscilantes. Un hermoso cuadro apareció entre nuestros ojos, Lady Jerley y sus dos hijos, la cabeza morena de la madre inclinada con orgullo sobre las rubias de los pequeñuelos y los Jerley de pie junto a ellos, sonriéndoles. —Messie Poirot y el Capitán Hunstings, anunció el mayordomo. Lady Jerley alzó los ojos sobresaltada y su esposo vino hacia nosotros indeciso, en tanto que con la mirada pedía instrucciones a Poirot. El hombrecillo estuvo a la altura de las circunstancias. —Les presento mis excusas. —Es que aún sigo investigando el asunto de Miss Marvel. —Y ya llegará el viernes, ¿no es así? —He querido venir antes para comprobar que todo está seguro. —También deseaba preguntar a Lady Jerley si se fijó en los matasellos de las cartas recibidas. Lady Jerley meneó la cabeza con pesar. —Me temo que no. —Fue una tontería, pero la verdad es que ni siquiera soñé en tomarlas en serio. —¿Se quedarán ustedes aquí? —preguntó Lord Jerley. —Oh, mi lord, temo incomodarle. Hemos dejado las maletas en la posada. —No importa. Lord Jerley captó la indirecta. —¿Enviaremos a buscarlas? —No, no, le aseguro que no es ninguna molestia. Poirot se dejó convencer y sentándose junto a Lady Jerley empezó a trabajar amistad con los niños. Al poco rato jugaban todos juntos y me arrastraron a mí también. —Vous et bon mech, dijo Poirot con una galante inclinación cuando los niños se marcharon de mala gana con la niñera. —Los adoro, dijo con voz emocionada. —Y ellos a usted, con razón. Poirot volvió a inclinarse. Sonó un batintín y nos levantamos para dirigirnos a nuestras habitaciones. En aquel momento entraba el mayordomo con un telegrama en una bandejita que entregó a Lord Jerley. éste lo abrió murmurando unas palabras de disculpa y al leerlo se crespó visiblemente. Lanzando una exclamación lo pasó a su esposa mirando a mi amigo. —Espere un momento, Messie Poirot. Creo que debe saberlo. Es de Hofberg. Creé haber encontrado un comprador para el diamante. Un americano que sale mañana para los Estados Unidos. Esta noche va a enviarme un individuo para recoger la joya. —Vaya, si esto se lleva a cabo... Le faltaron las palabras. Lady Jerley se había alejado con el telegrama todavía en la mano. —Ojalá no tuvieras que venderlo, George, dijo en voz baja. —¿Ha pertenecido a la familia durante tanto tiempo? Aguardó como si esperase una respuesta. Pero al no recibirlo, su rostro se endureció y encogiéndose de hombros, dijo, —Tengo que ir a cambiarme. Supongo que será mejor preparar la mercancía. Volvió Seba Poirot con un ligero mohín. —Es uno de los collares más horribles que se han visto. George siempre me prometía hacer que lo montaran de nuevo, pero nunca lo hizo. media hora más tarde los tres nos hallábamos reunidos en el gran salón esperando a Lady Jarley. Ya pasaban algunos minutos de la cena. De pronto, entre un crujir de sedas, apareció Lady Jarley bajo el marco de la puerta. Una figura radiante vistiendo un traje de noche deslumbrador. Rodeando la columna de su garganta veíase una línea de fuego. Permaneció inmóvil, con una mano colocada sobre el collar. —¿Dispuestos al sacrificio? —dijo en tono alegre. Al parecer, su mal humor había desaparecido. —Esperen a que encienda todas las luces y sus ojos podrán contemplar el collar más feo de Inglaterra. Los conmutadores estaban junto a la puerta y cuando extendió su mano hacia ellos ocurrió lo increíble. De pronto, sin previo aviso, se apagaron todas las luces. La puerta cerróse de golpe y desde el otro lado llegó hasta nosotros el grito penetrante como asustado de una mujer. —¡Cielos! exclamó Lord Jarley. ¡Es la voz de Mouth! ¿Qué ha ocurrido? A ciegas corrimos hacia la puerta. Tropezamos unos con otros en la oscuridad. Transcurrieron algunos minutos antes de que pudiéramos descubrirlo. ¡Qué espectáculo presenciaron nuestros ojos! Lady Jarley yacía sin sentido sobre el suelo de mármol, con una señal roja en su blanco cuello en el lugar donde le fue arrancado el valiosísimo collar. Cuando nos inclinamos sobre ella para averiguar si estaba viva o muerta abrió los ojos. —¡El chino! susurró dolorosamente. —¡El chino! ¡Por la puerta lateral! Lord Jarley se puso en pie lanzando una maldición. Yo le acompañé con el corazón palpitante. —¡Otra vez el chino! La puerta en cuestión era una pequeña situada en un ángulo de la pared a menos de doce metros del escenario de la tragedia. Cuando llegamos a ella lancé un grito. Allí, cerca del umbral, estaba el collar resplandeciente, sin duda arrojado por el ladrón durante su huida. Yo me incliné para recogerlo y entonces tuve que lanzar otro grito que fue coreado por los Jarley, puesto que en el centro del collar había un gran hueco. ¡Faltaba la estrella del este! —Esto demuestra que no se trata de un ladrón corriente, dije yo. Lo único que deseaba era esa piedra. —¿Pero cómo pude entrar? —Por esa puerta. —Pero siempre está cerrada. —Ahora no lo está, repuse. —Mire. Y la abrí. Al hacerlo, algo cayó al suelo. Lo recogí. Era un trocito de seda y un bordado inconfundible. Se trataba de un fragmento de kimono chino. —Con las prisas se lo pilló en la puerta. Expliqué. —¡Vamos! ¡Deprisa! No puede estar muy lejos. Pero corrimos y buscamos en vano. En la densa oscuridad de la noche, el ladrón había conseguido escapar fácilmente. Regresamos de mala gana y los Jarley envió a uno de sus criados en busca de la policía. Lady Jarley, debidamente atendida por Poirot, que para estos asuntos era tan eficiente como una mujer, se fue recobrando lo suficiente para poder relatar lo ocurrido. —¿Iba a dar la otra luz? —dijo. —Cuando un hombre saltó sobre mí por la espalda, me arrancó el collar con tal fuerza que caía al suelo. Al caer, le vi desaparecer por la puerta lateral, por la coleta y su kimono bordado comprendí que era un chino. Se detuvo con un estremecimiento. El mayordomo reapareció y dijo a los Jarley en voz baja, —Desea verle un caballero que viene de parte del señor Hofberg. Dice que usted le espera. —¡Cielo santo! exclamó el noble aturdido. —Supongo que debo recibirle. —No, aquí no, Mullins, en la biblioteca. —Yo me llevaré aparte a Poirot. —Escuche, amigo mío, ¿no sería mejor que regresásemos a Londres? —¿Usted cree, Hastings? ¿Por qué? —Pues... carraspé. —Las cosas no han ido del todo bien, ¿no es cierto? —Quiero decir que usted dijo a los Jarley que se pusieran sus manos y todo iría bien. —Y el diamante desaparece ante sus propias narices. —Cierto, repuso Poirot bastante abatido. No ha sido uno de mis éxitos más asombrosos. Su forma de describir los acontecimientos me hizo sonreír, pero me mantuve firme. De modo que, habiendo complicado las cosas, y perdone la expresión, ¿no cree que sería más prudente marcharnos enseguida? —¿Y la cena? ¿La sin duda excelente cena que el chef de Lord Jarley ha preparado? —¡Oh, es por la cena! —dije impaciente. Poirot alzó los brazos horrorizado. —¡Mondié! En esta parte del país tratan los asuntos gastronómicos con una indiferencia criminal. —Existe otra razón por la que deseo regresar a Londres lo más pronto posible. Continué. —¿Cuál es, amigo mío? —El otro diamante, dije bajando la voz. —El de la señora Marvel. —E bien, ¿qué? —No lo comprende. Su desacostumbrada torpeza me contrariaba. —¿Qué le había ocurrido en sus células grises? —Ya tienen uno. Ahora irán en busca del otro. —¡Tián! exclamó Poirot retrocediendo un paso y contemplándome con admiración. —¡Su inteligencia es maravillosa, amigo! Imagínese que no se me había ocurrido pensar en ello. Pero hay mucho tiempo. Hasta el viernes no hay luna llena. —Meneé la cabeza, poco convencido. La teoría del plenilunio me daba frío. No obstante, logré convencer a Poirot y partimos inmediatamente, dejando una nota explicatoria y de disculpa para Lord Jerley. Mi intención era ir enseguida al Magnificent para contar a Mary Marvel lo que había ocurrido. Pero Poirot puso el veto a mi plan, insistiendo en que con ir a la mañana siguiente era suficiente. Yo me avine a ello de mala gana. Por la mañana, Poirot pareció poco inclinado a cumplir lo prometido. Empecé a sospechar que, habiéndose equivocado desde el principio, sentí a ser reacio a llevar la cosa adelante. Como respuesta a mis ruegos, me hizo observar con admirable sentido común que, puesto que los detalles del robo de Jerley y Chase habían aparecido en los periódicos de la mañana, los Rolf sabrían ya tanto como podríamos contarles nosotros y yo tuve que ceder a pesar mío. Los acontecimientos demostraron que mis temores eran justificados. A eso de las dos sonó el teléfono y Poirot atendió la llamada. Tras escuchar unos instantes dijo brevemente «Bien, je serai». Y cortando la comunicación se volvió hacia mí. «¿Qué cree usted que ha ocurrido mon a mí?» Parecía entre excitado y avergonzado. «El diamante de Miss Marvel ha sido robado». «¿Qué?» exclamé poniéndome en pie. «¿Y qué me dice ahora de la luna llena?» Poirot inclinó la cabeza. «¿Cuándo ha sido?» «Creo que esta mañana». Meneé la cabeza con pesar. «Si me hubiera escuchado, ve usted cómo tenía razón». «Eso me parece, mon a mí». Repuso Poirot cautamente. «Dicen que las apariencias engañan, pero desde luego parece que así es». Mientras nos dirigíamos al Magnificent en un taxi yo iba pensando acerca de la verdadera naturaleza del plan. «Esa idea de la luna llena ha sido muy inteligente. Su intención era que nos concentráramos el viernes y de este modo cogernos desprevenidos. Es una pena que no haya usted pensado en ello». «¡Mafuá!» exclamó vivamente Poirot que había recobrado su equilibrio. «¡Uno no puede pensar en todo!» Me dio lástima. «¿Odiaba tanto el fracaso?» «¡Anímese!» le dije para consolarle. «La próxima vez tendrá más suerte». Una vez en el Magnificent fuimos introducidos inmediatamente en el despacho del gerente. Allí se encontraba Gregory Rolfe con dos hombres de Scotland Yard. un empleado pálido hallaba sesentado ante ellos. Rolfe nos dedicó una inclinación de cabeza al vernos entrar. «¿Estamos llegando al fondo de la cuestión?» dijo. «Pero es casi increíble. No comprendo el aplomo de ese individuo». En pocos minutos nos pusimos al corriente. Rolfe había salido del hotel a las once y cuarto y a las once y media un caballero tan parecido a él como para poder suplantarle entró en el hotel y pidió que le fuera entregado el joyero que guardaba en la caja fuerte. Firmó el recibo con la siguiente observación. «Resulta un poco distinta a mi firma habitual porque me he hecho daño al bajar del taxi». El encargado limitóse a sonreír diciendo que él apenas notaba diferencia alguna. Rolfe rió. Contestó «Bueno, de todas formas esta vez van a encerrarme como falsificador». «He estado recibiendo cartas amenazadoras de un chino y lo peor de todo es que yo tengo cierto parecido con los orientales por la forma que tienen mis ojos». «Yo le miré», explicó el empleado que nos lo refería y enseguida comprendí lo que quería decir. «Sus ojos eran rasgados como los de los chinos. Nunca me había fijado hasta entonces». «¡Maldita sea!» gruñó Gregory Rolfe inclinándose hacia adelante. «¿Lo nota ahora?» El hombre le miró sobresaltado. «No, señor, ahora no. Y la verdad es que aquellos ojos eran tan orientales como pueden ser los suyos». El hombre de Scotland Yard lanzó un gruñido. muy osado e inteligente. Pensó que tal vez se fijaran en sus ojos y prefirió coger el toro por los cuernos para desvanecer recelos. Debió esperar a que usted saliera del hotel y entrar tan pronto como usted estuvo lejos. «¿Y qué ha sido del joyero?» pregunté. «¿Fue encontrado en uno de los pasillos del hotel?» «Sólo faltaba una cosa». «El Estrella del Oeste». «Nos miramos perplejos». «¿Todo aquello era tan extraño e irreal?» Poirot se puso en pie. «Me temo que yo no he servido de mucho», dijo pesaroso. «¿Podría ver a Madame?» «Me parece que está muy abatida por el disgusto», replicó Rolf. «Entonces, ¿puedo hablar unas palabras con usted a solas, Messier?» «Desde luego». A los cinco minutos reapareció Poirot. «Ahora, amigo mío», dijo alegremente, «corramos a una oficina de telégrafos. Tengo que enviar un telegrama». «¿A quién?» «A los Jarlay». Y para evitar discusiones me cogió del brazo. «¡Vamos, vamos, mon ami! Es lo que opina de este desgraciado asunto. No me he distinguido precisamente. ¿Usted en mi lugar se habría lucido más?» «Bien, todo hay que reconocerlo. Olvidémoslo y vayamos a comer». «Iran las cuatro de la tarde cuando entramos en la residencia de Hércules Poirot. Una figura se puso en pie junto a la ventana. Irán los Jarlay, que parecía cansado y afligido. Recibí su telegrama y he venido enseguida. Escuche, he ido a ver a Hofberg y no sabe nada de ese representante suyo de ayer noche, ni del telegrama. ¿Usted cree que...» Poirot levantó los brazos. «Le presento mis excusas. Yo envié ese telegrama y contraté al caballero en cuestión». «¿Usted? ¿Pero por qué?» exclamó Lord Jarlay. «Mi intención era precipitar los acontecimientos». «¿Precipitarlos? ¡Oh, Dios mío!» «¿Y el ardehidio resultado?» replicó Poirot alegremente. «Por lo tanto, mi Lord, tengo gran placer en devolverle esto». Y con gesto teatral extrajo de su bolsillo un objeto brillante. «Ira la Estrella del Este». «¿Y la Estrella del Este?» susurró Lord Jarlay. «Pero no comprendo». «¿No?» preguntó Poirot. «No importa». «Créame, era necesario que el diamante fuese robado». Le prometí custodiarlo y he cumplido mi palabra. Tiene que permitirme que guarde mi pequeño secreto. Le ruego que transmita mis respetos a la Lady Jarlay y le diga lo mucho que celebro poder devolverle la joya. «¡Qué Van Thames! Buenas tardes, mi Lord». Y sonriendo y charlando, el sorprendente hombrecillo acompañó al asombrado Lord hasta la puerta. Al volver, se frotaba las manos satisfecho. «¿Puirot?» dije. «¿Es que me he vuelto loco?» «No, Monamie, pero está como siempre bajo una niebla mental». «¿Cómo consiguió el diamante?» «Me lo dio el señor Rolf». «¿Rolf?» «Me wey, las cartas amenazadoras, el chino, el artículo de comentarios sociales...» «¿Todo era producto del ingenio del señor Rolf?» «Los dos diamantes que se suponían tan milagrosamente iguales...» «¡Bah! No existían». «Sólo había un diamante, amigo mío». «Originalmente perteneció a la colección de los Jarley». «Pero desde hace tres años lo tenía el señor Rolf». «Lo robó esta mañana con la ayuda de un poco de pintura en los ángulos de sus ojos». «Ah, tengo que verle en alguna película». «Desde luego es un gran artista». «Se lo y la...» «¿Pero por qué iba a robar su propio brillante?» «Pregunté irritado». «Por muchas razones». «Para empezar, Lady Jarley se estaba volviendo ingobernable». «Lady Jarley». «Comprenda, se quedaba muy a menudo sola en California. Su esposo iba a divertirse a otra parte». El señor Rolf era atractivo y todo en él respiraba un aire de romance. Pero Offont era muy negociante ese messier. Le hizo el amor y luego víctima de sus chantajes. Traté de sonsacar a mi Lady la otra noche y lo confesó. Jura que solo fue indiscreta y la creo. Pero sin duda alguna, Rolf tenía cartas suyas a las que podía darse una interpretación muy distinta. Aterrorizada por la amenaza de divorcio y la perspectiva de tener que separarse de sus hijos, se avino a todo lo que él deseaba. Ella no tenía dinero propio y vio se obligada a permitirle que sustituyera la piedra auténtica por una imitación. La coincidencia de la fecha de la aparición del Estrella del Oeste me sorprendió enseguida. Todo va bien. Lord Jerley se dispone a regenerarse, a sentar la cabeza y entonces surge la amenaza de la posible venta del diamante y la sustitución sería descubierta. Sin duda alguna, Lady Jerley escribiría frenética a Gregory Rolf que acababa de llegar de Inglaterra. Él la tranquiliza prometiéndole arreglarlo todo y prepara el doble robo. De este modo tranquilizará a la dama que pudiera confesarlo todo a su esposo, cosa que no le interesa en absoluto al chantajista. Cobrará las cincuenta mil libras del seguro. Usted lo había olvidado y podrá conservar el diamante. En este punto me dispuse a intervenir. Se anuncia la llegada del experto en diamantes. Lady Jarly, tal como yo imaginaba, simula lo del robo, que también lo hace muy bien. Pero Hércules Parod no ve más que los hechos. ¿Qué ocurre en realidad? La dama apaga la luz, cierra la puerta y arroja el collar por el pasillo, gritando. Ya ha quitado el diamante previamente arriba con unos alicates. Pero si vimos el collar en su cuello, objeté. Le ruego me perdone, amigo mío. Con la mano tapaba el lugar donde debía estar la piedra. El colocar de antemano un pedazo de ser abordada en la puerta es un juego de niños. Y Rolf, en cuanto leyó lo del robo, preparó su propia comedia. Y vaya si la presentó bien. ¿Qué le dijo usted? Pregunté con curiosidad. Le dije que Lady Jarley se lo había contado todo a su esposo y que yo tenía plenos poderes para recuperar la joya. Y que si no me la entregaba inmediatamente obraría en consecuencia. Y también algunas otras mentirijillas que se me ocurrieron. Fue como cera en mis manos. Me poco injusto para Mary Marvel. Ha perdido su diamante sin tener culpa alguna. Dije ¡Bah! Replicó Poirot en tono duro. Para ella ha sido una magnífica propaganda. Es lo único que le importa. La otra es muy distinta. ¡Vonne mer! ¡Très fem! Sí, dije poco convencido. Y sin compartir plenamente el punto de vista de Poirot acerca de la feminidad. Supongo que fue Rolf quien le envió las cartas duplicadas. ¡Paditú! replicó Poirot con presteza. Vino a buscar mi ayuda por consejo de Mary Cavendish. Entonces, al oír que Mary Marvel, que ella sabía a su amiga, había estado aquí, cambió de opinión. Aceptando el pretexto que usted, amigo mío, le ofrecía. Unas pocas preguntas fueron suficientes para demostrarme que fue usted quien mencionó las cartas y no ella, y se aprovechó de la ventaja que le ofrecían sus palabras. No lo creo, exclamé. Sí, sí, mona mí. Es una lástima que no estudie psicología. ¿Le dijo que había destruido las cartas? ¡Oh, la, la, una mujer nunca destruyó una carta si puede evitarlo, ni siquiera cuando es más prudente hacerlo. Todo eso está muy bien, dije enojado, pero me ha dejado en ridículo desde el principio al final. Es muy bonito explicarlo todo después, es el colmo. Pero usted se estaba divirtiendo tanto, amigo mío, que no tuve valor para desilusionarle. ¿No tiene perdón? Esta vez ha ido demasiado lejos. ¡Mondié! ¿Usted se enfada por nada, monamí? ¡Estoy harto! Y me marché dando un portazo. Puarot se había estado riendo de mí, y decidí que merecía un escarmiento. Dejaría pasar algún tiempo antes de perdonarle. me había alentado para que me pusiera en ridículo. Bueno, aquí hemos terminado este primer relato corto de Puarot investiga. Ha estado gracioso como ha estado jugando un poquito Puarot con su amigo Hastings. Hastings creyendo que ¡Uh, qué bien lo estoy haciendo! ¡Uh, Puarot, te estoy dejando mal! Vaya, vaya, no se le hace eso a Puarot. Bueno, espero que os haya gustado, que por cierto, por que supongo que será porque es de las primeras, de los primeros escritos de Agatha Christ con Puarot, pero utiliza aquí muchas, muchas expresiones en francés, ¿verdad? Más adelante, por lo menos por lo que yo he leído, no utiliza tantas, pero en este sí, está cada dos por tres haciendo expresiones en francés. Bueno, espero que os haya gustado, haberme ganado vuestro me gusta y vuestra suscripción, que me ayudan muchísimo, y nos veremos en el siguiente relato corto de este libro, que es Tragedia en Marson Maynard. Muchas gracias de nuevo, y hasta luego.